¿Qué pasa peritos? Bienvenidos a este nuevo video, como ya saben Hoy, ustedes cumplieron con la meta en el video anterior, llegamos a 700 likes Entonces les traigo este video, este video es muy interesante porque es como hacer monedas, digamos en este momento Justo ahorita, como hacemos monedas ya Entonces, pues bueno, les traigo precisamente este video Pero antes les quiero mencionar acerca del club de trago y IP Y abajo van a encontrar en la descripción el link para que se unan, utilizando el código MARO Van a obtener 10% de descuento para entrar al mejor VIP de trading y de traedos que hay en el FIFA Entonces, pues allá van a ser bienvenidos, obviamente Y, pues como les digo, utilizando el código MARO van a obtener el descuento Como llegaron a la meta, les traigo este video para explicarles algunas cositas Lo primero que les quiero decir es, si quieren un video con más traedos Y si quieren, digamos, no va a ser como un traedo super hiper duper mega wow Pero si podemos traer el video de cómo traear con 500k Lleguemos a 555 likes Esa va a ser la meta, ¿saben? Porque son 500k, 555 likes Y si quieren que traigamos el video de mejores jugadores por posición Vamos a romper 1000 likes 1000 likes en 48 horas Y traemos el video de mejores jugadores por posición Este fin de semana lo traemos Traemos la parte 1 que va a ser arqueros y defensas Después traemos la parte 2 que va a ser mediocampistas y delanteros Entonces, pues bueno, ya quedan sus manos si quieren que traigamos esos videos Aprovecho y les muestro rápidamente unos cuantos flipsitos que hemos hecho O, pues bueno, estos han sido ventas de este camión Ayer hicimos esta lista en directo Literalmente la lista la hicimos en directo Las compras Yo todo, o sea, yo no prendo el FIFA por mi cuenta Todo lo que hago lo hago en directo y punto Eso es todo En una hora y media, dos horas de directo que hago al día Todas estas cartas las recomendamos Ya les voy a mostrar a esos jugadores bronce por qué los tengo Y pues todos los que se han vendido Y tenemos todavía unas cuantas carticas más Unas 4 o 5 carticas más ahí Por vender, digamos De lo que hemos venido trayendo Como les digo En directo es que hemos hecho todo Así que si ustedes no están en los directos Twitch.tv es la Shitsamaru Sin embargo, abajo van a estar el link, digamos, en la descripción Para que vayan a los directos Hago directo 5 días a la semana Los únicos días que no hago directo son domingo y viernes Sin embargo, esta semana sí voy a hacer domingo y viernes Y bueno, hago directo a las más o menos 6 de la tarde hora colombiana 8 de la tarde hora argentina 5 de la tarde hora México Y aproximadamente a las 11 de la noche hora España Yo sé que es un poquito tarde para los españoles Igual todos los directos quedan resubidos para los suscriptores Ahora sí, como a lo que vinimos, vamos Qué pena extenderme La idea es que en este video yo les explique Cómo vamos a hacer monedas en este momento Entonces, la primera pregunta que tienen muchos es ¿Maro cuándo cumplo los Food Birthday? La respuesta que les voy a dar es Yo me esperaría, todavía no los tocaría Porque realmente hay un problema muy grande Y es... No sabemos si vayan a poner un SBC Food Birthday más tardecito Si me hago entender, entonces tengan eso en cuenta No sabemos si ese SBC Food Birthday en el que salga el equipo 2 O Food Birthday asegurado con el equipo 1 y el equipo 2 vaya a salir Entonces yo por ahora no tocaría el Food Birthday De ahí me alejo Segundo En recompensas no sabemos si vaya, digamos en teoría el mercado va a subir Pero ningún equipo 2 ha subido mucho después de recompensas O sea, ningún equipo 2 de una promo Entonces por ahora tenemos las Food Birthday de ahí Pero como lo que queremos es hacer monedas por ahora Vamos a arrancar con algo muy sencillo Súper seguro para hacer monedas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir los sobres de 1800 monedas bronce que hay en el mercado ¿Maro pero es que esos 1800 funcionan? Sí, renta Literalmente renta No sé si se dieron cuenta ahorita todas las cartas que yo tenía bronce vendidas Yo abrí 5 sobres y eran todas las cartas que he vendido Inclusive se venden a 200 monedas a algunos jugadores Recuerden que hay jugadores bronce que se venden por 2.000, 3.000, 4.000 monedas Esos jugadores les van a ayudar mucho a sacar profit acá Aparte también están los jugadores de la Libertadores y de la Comunidad Subamericana Que también les va a dar profit Pero digamos que arrancamos bien con este jugador que seguramente lo vamos a poder vender por 300 monedas Lástima que sea un arquero, sin embargo se va a poder vender Tenemos acá un jugador de la segunda italiana Seguramente este jugador no va a ser tan caro Si fuera la primera italiana sería un poco mejor Jugador que igual, no sé, valga 200 monedas Yo lo pongo a vender de todas formas ¿Listo? Tengan eso en cuenta siempre ¿Por qué? Porque muchas veces igual se venden Ahorita les voy a mostrar obviamente mi lista de transferencias para que se den cuenta Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir los sobres de bronce y vamos a enlistar todo Esto es como hacer un bronze pack method pero en el que me salen puros jugadores que se venden Entonces eso es muy bueno Jugadores que casi que sí o sí siempre se venden por algo más de 200 monedas Jugadores como por ejemplo, bueno, lástima que esté ese señor Es de la segunda inglesa Pero si hubiera uno de la primera inglesa se vendería fácil A veces son, no sé, un bronze de Leverton o lo que sea Eso se vende Se lo va a vender por 250 Yo sé que se va a vender por eso porque es lateral derecho Sirve para ese veces Este Galvan seguramente vale solo 200 monedas Efectivamente solo 200 monedas Lateral izquierdo de la liga china Puede valer algo, perdón, lateral izquierdo igual Medio cambio, está en hecho, no vale mucho Vale 200 monedas, lo vamos a poner a vender a eso y listo Entonces, básicamente que es importante Hacer el BPM Que ahí vemos a nuestro amigo Razer Que básicamente es el experto en BPM Literalmente creo que su Twitter es Razer Es un Twitter muy raro Lo voy a dejar en la descripción el link de él Que es un experto en BPM por si quieren seguirlo La forma en la que lo escribes es muy raro Entonces prefiero sencillamente compartirles en la descripción El link del Twitter de él Maru, ¿utilizas Nocafut? Sí, sí utilizo Nocafut Yo utilizo el Nocafut Premium De hecho tengo un video en el canal de YouTube De cómo utilizar el Nocafut Premium para tener más ganancias Ey, nos encontramos con un buen central Que puede valer unas 500 moneditas Bonito profit ahí con este Y si se dan cuenta A la larga hagan lo siguiente Si llegásemos a vender 9 jugadores Nada más necesitamos vender 9 jugadores de 200 monedas Para sacar algo de profit Ahí está digamos el sobrepago Y el resto lo vamos a mandar obviamente a mejoras y demás y demás cosas ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta Entonces, ¿yo qué haría? Abro los... hay 15 sobres Abro los 15 sobres A la larga terminan siendo Como los 100 jugadores Y llenan la lista de transferencias ¿Por qué se los recomiendo? Porque cuando ustedes vienen acá Y se dan cuenta Todos esos bronces se venden He vendido bronces Por ejemplo Me salió este Rafael Ramos En el primer sobre Me acuerdo mucho 2.900 monedas Bronces de 450 Mil monedas Mil monedas 250 550 Ustedes comienzan a sumar Todos estos poquitos De 200 De 700 De 800 Que salió digamos uno de ahí Y demás cosas Y dan igual Todos se venden Un finlandés por allá se vendió Un tipo de puta De keniano Segunda inglesa Se vendió Si me hago entender Se terminan vendiendo de todas formas Entonces Eso nos va a traer digamos Un muy buen profil Y tiene riesgo Cero Entonces ¿Cómo hacer monedas ahorita mismo? En esto Sencillo Vamos a abrir los sobres de bronce De 1800 Que están en el mercado Está rentando mucho Si quieren igual Hacer el grandeo de ligas Que es básicamente Abrir los sobres Todo lo que no se les venda Lo mandan a mejoras Hacen mejoras de bronce a plata Utilizan los plata de ligas Para hacer los SBCs de ligas Los que no sean de ligas Los ponen en sobres En los SBCs para sacar oros Y así sucesivamente Van teniendo Digamos como así ¿Cómo se dice? Como más jugadores Para hacer el grandeo de SBCs de ligas Que terminan sacándose No sé Uno para por 20k Literalmente No les cuesta nada Entonces ya muchas veces Pueden hacer cartas por profit Y pues chévere abrir sobres Que a la gente siempre le gusta Esa es una buena forma de hacerlo Tienen tiempo Esto como se pueden dar cuenta acá Todavía tiene 4 días 16 horas Cuando yo suba este video Seguramente va a tener 4 días 15 horas O lo que sea Uy perdón Entonces Sencillamente pues Lo importante es que Cumplan con abrir Estos sobres ¿Listo? Ese es el primer formato Lo segundo que van a hacer Va a ser Sigan haciendo el método Que hemos hecho Si obviamente sabía Que esos comentarios Se venían Pero Sigan haciendo el método Que les traje El de sombre cazador El de sombre Sombre cazador Si se dan cuenta acá De hecho yo me compré Por ahí Tiago Hernández Por ahí debe estar Me da 84 Si no saben Pues es el último video Que subimos Vayan y lo hagan Vayan y lo hacen Perdón Ese método también Se estoy viendo muchísimo Me están diciendo En los directos Que a eso El medio día Ahora Colombia Eso es 11 de la tarde Perdón 11 de la mañana Hora México 2 de la tarde Argentina Como 8 7 de la noche España Está funcionando Muy bien el método Porque se están saliendo Muchos en el mercado Recuerden Como es el filtro Literalmente es buscar Bueno acá ya lo tengo filtrado Si no saben Como hacer el filtro Vayan al video Lo ven Que sencillamente Una vez estén el filtro Vienen acá al minuto 59 Para tratar de ver Que cosas bonitas hay Este Juan Jesús Lastimosamente no está bien Este Abobar tampoco Este Ducure Está un poco caro Si estuviera un poco barato Sería bueno Pero yo quería Este Carvalo Le meto una puja ahí Tranquila Para qué Para acordarme Que lo tengo ahí Este Juan Jesús Una puja ahí tranquila ¿Por qué? Porque este Juan Jesús Por 100k Sería una compra Buenísimo Ducure Le voy a meter una puja ahí tranquila Digamos que aparte de esta forma Me los saco ¿Cierto? Para ahorita que vuelva a entrar a buscar No me van a aparecer Ahí les boto un tip Para los que estén haciendo ese método ¿Listo? O bueno Justo los puje No los puje lo suficientemente altos Pero si los pujan a 13 Según mi filtro Lo sacan y listo Otra cosa que pueden hacer es Ahorita este video Técnicamente lo van a alcanzar a ver Algunos antes de recompensas Una o dos horas antes de recompensas Revisen precios Monitoreen el mercado Y hagan una listica chiquita De tech y de flips ¿Cómo se hace tech y flips? Vayan al canal Literalmente Ahí tengo los videos De cómo se hace en tech Y de cómo se hace en flips Y después de recompensas Van a vender ¿Listo? Para digamos vender Después de recompensas Y durante el viernes Tiene mucho riesgo Sí Pero yo estoy seguro Que van a poder sacar Unas cuantas ventas ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque Lo más probable es que Estas recompensas El mercado suba mucho Debido a que hay mucha gente Nueva jugando FIFA Hay mucha gente nueva Haciendo equipos nuevos Valga la redundancia Y adicionalmente Hay mucha gente Que está tratando De mejorar sus equipos ¿No? Y pues en recompensas Como esta semana Jugaron tantas personas Recompensas Por lo que El El FUT Champions pasado Dieron los sobres Esos El player pick adicional Mucha gente Jugó FUT Champions Para las recompensas Entonces pues Tengan eso en cuenta Que obviamente Es muy probable Que el mercado suba Bastante este jueves Entonces Esos tres son los tips Principales Que les tengo Obviamente Recuerden hacer El traído FUTBIN Pues yo creo que No vale la pena Tener que recordárselos Todo el tiempo Pero el traído FUTBIN Con estas SBCs Les va a funcionar Muy bien Para que pues Digamos Puedan hacer Ese profit ¿No? Porque pues a la larga Igual el Team of the Week No afectó mucho El mercado Si los 83 y 84 Ya subieron un poco Pero de hecho Bajaron A lo que habían subido Antes de que saliera El SBC Por la sobreinversión Entonces estamos tranquilos Vamos a seguir haciendo Estos tres métodos Digámoslo así Y nada Les mando un abrazo Recuerden las metas de likes Nos vemos en el siguiente video Un abrazo Y chau chau